Hello, amores de mi vida, amores de mi melocotón, ¿cómo están? Bitácula, bitácula. Bitácula de Biel, diaria de Chicoteca. Bueno, amores, estoy retomando. Me propuso subir un videíto diario en todo para reacostumbrarme, porque parece mentira. Aún no estoy acostumbrado como al volver a editar ciertas cosas. Amores, y sí, un paréntesis, yo edito y grabo sin ropa, lo siento. Casa solo, puedo estar without everything aquí. Amores, esto es algo que yo siempre les he comentado y es que, amores, parejas Biel reales sí existen así. Si lo vemos en este ladito del mundo tailandés, parejas que son, pues, están en el ámbito, pues, del público Bielístico, que son oficiales, o sea, son actores, etc. Amores, por Chiam, si no estoy mal, se llaman estos babies, es una pareja que yo he seguido desde hace mucho tiempo. Amores, y hace poquito subieron como un video, bueno, me lo estaban pasando, de que ya van a oficializar su matrimonio, lo van a registrar. Es que muchas personas se han visto en este video, muchas veces, pero no se han visto. No, 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 no. A mí no me han propuesto matrimonio, yo me vine a pelear, hoy voy a pelear, hoy tengo ganas de pelear, porque no me han propuesto matrimonio, yo quiero mi historia bielística. Que sea esta parejita su historia de amor y que ya por fin, ante el estado, porque ante el mundo ellos son esposos y entre ellos se aman como son, como esposos, como parejas de toda la vida, para toda la vida, pero bueno, tú sabes que uno siempre decía como que, lo legal, entonces me alegro mucho por ellos, los amo, los quiero y feliz inicio de semana, hasta luego.